Música Se mantiene latente la consigna de la jefa espiritual de la nación de procurar bienes al pueblo y sobre todo a los niños El general Perón inaugura en las proximidades del barrio justicialista de Ezeiza el hogar Escuela Evita construido por la fundación que lleva el nombre de la ilustria banderada de los humildes Con calurosas demostraciones de simpatía es recibida la presencia del presidente de la nación al que acompañan altas personalidades Música Bueno, hoy estoy en la escuela Hogar Eva Perón que está acá en Ezeiza y la verdad es que es una edificación por lo que ven algo ya antigua estamos a punto de entrar está totalmente abandonada y bueno, esta es una nueva exploración hoy vengo acompañado con mi amigo el Nahu Cardoso por favor, que suscríbanse a su canal está acá distraído con la foto así que, bueno la verdad es que es diferente y ahora vamos a entrar hay tres edificios que son prácticamente iguales pero este solo es el que está abandonado este lugar iba a albergar a más de dos mil niños y bueno y bueno este lugar es impresionante sí que es y bueno es decir que Nooo, lo... ¿Qué es esto? Es una cama... ...media rara Era una cama de tortura No sé No creo No, muy buena Será una cama como de hospital antigua Porque tiene como que... Eso como para que se suba, viste Nooo, muy buena Nooo, esto Que esté rápido Muy buena Me imagino cuando... Cuando vivían los chicos En esos años En esos años Muy buen lugar Estas parecían como aulas ¿Verdad? Muy buena Vamos a las bañas Vamos a las bañas Podemos ver manos de niños Seguramente venían... Después de jugar A pintar Se venían a lavar las manos Está totalmente oscuro este lugar Si yo acabo la luz Si yo acabo la luz De mi linterna Está totalmente oscuro Acá hay otro baño Acá hay otro baño Si Si Acá hay una cinta Nooo Nooo No sé por qué La verdad La verdad no le encuentro El porqué Muy bueno Mirá esa parte de la cinta ahí Esto parece que eran luchas Esto parece que eran luchas Si Una Otra Otra Azul Especial en 10 Vamos subiendo a la parte de arriba Tiene un piso más para arriba Este lugar está increíble Tenemos muebles de la época Muy buenos No, 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 no No, 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 no Esta parte está increíble Este lugar La verdad es que este lugar está sepulta al mejor Es increíble No está todo roto Estos aparentemente son aulas Seguramente un poco más nuevas Seguramente antes de que lo abandone Porque el otro es un poco más nuevo Está increíble No, no, no No, no, no Toma 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bueno. Podemos ver que estas partes eran de mármol, paredes de mármol. Esta increíble. Es un lugar grandísimo. Hay mucho por descubrir. Hay muchos moles que están cerrados. Podemos ver en la afuera. Tengo más manos, los rotos. Tengo más más moles. Estos parecen que eran habitaciones. Cinta amarilla, unas cintas amarillas, unas cintas amarillas, unas cintas amarillas. Si no seamos el motivo, no seamos. Muy buena esta parte. Cinta amarilla. Aquí podemos ver la parte del edificio de arriba. Los techos. Esta parte, al parecer, es prácticamente igual a la de abajo. Con los mismos muebles. Este es prácticamente igual a la de abajo. ¿No? Muy buena. Muy buena. Las mismas habitaciones. Los mismos baños. Podemos ver que está todo roto. La verdad es que esta es una de las partes que me da lastima porque hoy nosotros podemos venir y, a pesar de que está todo destruido, podemos apreciar la historia, podemos apreciar toda la gente que pasó por estos lugares, los niños que habrán vivido en estos lugares. Y a veces me da tristeza porque nosotros hoy venimos a hacerlo con las mejores intenciones de mostrar el lugar, de ver cómo se conserva, en qué situación está. Pero en ningún momento venimos a ocasionarle ningún daño. Así que, bueno, capaz que ese es un mensaje para quien le gusta venir a estos lugares. que no destruya nada, sino que venga, que mire, que vea cómo está y nada más, y que se vaya. No que venga a destruir, porque si cada uno que viene destruye, cada vez se pone peor. Podemos ver que está todo destruido. Esto es, aparte que tiene muchos años, la maldad que le fueron haciendo a este lugar. Pero, no lo extraño. Y acá, casi más repetitivo, marca de que vivieron chicos en estos lugares. La verdad, es un lugar increíble. Un lugar increíble. Una bañera. En las otras habitaciones no había bañera. No solo había bañera. No había bañera. No había bañera. No había bañera. No había bañera. Y así, seguimos explorando este lugar. La verdad, está increíble. Increíble. muy buena espectacular esta era como la entrada principal a lo que era el colegio y la escuela ahora podemos ver que tiene buenas terminaciones terminaciones de mármol acá hay algo enigmático que hay una pizarra hay una pizarra y dos números al azar nueve, ocho, tres, dos cuatro, cinco esta en toda la pizarra no se que debe ser la pintura bastante destrozado están las ventanas tapeadas o sea que es medio raro lamentablemente lamentablemente estos lugares son muy saqueados la verdad el vandalismo hace desastre con las ventanas con las ventanas con las ventanas con las ventanas la parte de los cines que se hagan con las ventanas de la parte de los cines que se hagan con las ventanas con las ventanas que se hagan con las ventanas con las ventanas con las ventanas están destruidas Tenemos todo tipo de cosas. Tenemos las cocinas industriales. Tenemos esta máquina de veras para cortar carne. Impresionante. Es muy bueno. A ver, estos lugares son bastantes. Piñerosos. No. 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 ¡Gracias! La verdad Esta partida que está totalmente oscura Esa calidad Vamos a ver No Vamos a ver, también murciélagos que hay ahí, impresionante. Ahora que este lugar está increíble. Gracias. 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 Gracias.